Bienvenidos a 360 grados, una visión global de la noticia, un espacio para debatir sobre todo lo que sucede en Colombia y en el mundo. Iniciamos hoy 360 debatiendo sobre los nuevos ataques con ácido a mujeres en el país, convirtiéndose este crimen en una prueba de fuego para la fiscalía y los jueces colombianos. En Bogotá fue atacada Inés Aminta Carrillo, quien tiene quemaduras en el 12% de su cuerpo. La policía ofrece 75 millones por la captura de su presunto agresor, alias Jairo. Y mientras esto sucede, ahora resulta que el atacante de Natalia Ponce podría no ir a prisión si se demuestra por parte de su defensa que es un enfermo mental. ¿Qué castigo debe darse a los agresores con ácido? Lo debatiremos hoy, aquí en 360. Y también hablaremos de la reunión entre los cancilleres de la UNASUR, representantes del gobierno de Nicolás Maduro y de la oposición, para buscar darle solución a la crisis venezolana. El principal resultado del encuentro entre el chavismo y la mesa de unidad nacional de la oposición es hacer otra reunión, pero más pública, con testigos de buena fe. Para ese diálogo serían testigos los cancilleres de Colombia, Ecuador y Brasil. La reunión sería mañana o pasado. Debatiremos el tema y al cierre hablaremos de Bogotá, ciudad donde se proponen peajes en zonas de congestión, mientras sus fuerzas políticas hacen dinámicas coaliciones. En el Consejo de Bogotá, estudios sobre los cobros por congestión, con el que se busca instalar peajes urbanos en algunos puntos críticos de la ciudad, en materia de movilidad. Mientras esto ocurre, hay un controvertido encuentro entre el exalcalde Gustavo Petro, que se reúne con la candidata oficial del Polo, Clara López Obregón. No se sabe bien si para la terna de la alcaldía, apoyo a las presidenciales o elecciones atípicas. Hoy debate a Bogotá y no se muevan, que ya en segundos le damos la bienvenida a nuestros invitados. Y qué placer darle la bienvenida hoy en 360 a Salud Hernández Mora, al senador Juan Carlos Vélez, a José Félix Laforí, al senador Juan Lozano y a Belardo de la Esprella. Salud, caballeros, qué placer y gracias por aceptar esta invitación. Gracias, como siempre, gracias por la invitación. Por razones obvias, empiezo este tema con usted, a Belardo. Usted representa a Natalia Ponce. Jonathan Vega ya fue capturado. Sin embargo, después de todo el proceso que hemos visto, siguen los ataques con Ácido. ¿Qué va a pasar ahora? Usted está diciendo que va por tentativa de homicidio. ¿Cuál es la perspectiva? Porque también se publicó hoy una historia por parte de Juan Sebastián Lozano, un amigo personal de Jonathan Vega, donde manifiesta que este hombre sufre de esquizofrenia. ¿Eso es así? Bueno, Hassan, lo primero que hay que decir es que este crimen es más terrible que un asesinato, que una violación, que un desplazamiento, que un secuestro, porque es un crimen que condena a la persona que lo padece a perder su propia identidad, a mirarse al espejo y no reconocerse. No me cabe en la cabeza algo más monstruoso. Pero efectivamente, en nuestro caso, este personaje fue imputado por tentativa de homicidio porque la vida de Natalia estuvo en riesgo y de no haber sido por la participación oportuna del personal médico que la atendió, habría muerto. Luego, entonces se configura el delito y por eso hoy día está imputado. Pero además él aceptó haber cometido los hechos, pero no aceptó los cargos por ese delito. Pero eso será una discusión del juicio o luego de que se presente el escrito de acusación. ¿Qué fue lo que pasó en la audiencia? Y con respecto al tema de la esquizofrenia, eso no lo determina el señor amigo de... De este personaje a quien ya apodan el monstruo del batán, creo, lo determina Medicina Legal, que es el instituto que por mandato de la ley tiene esa competencia. Salud. Mire, dos nuevos ataques con Asia. ¿Cómo ve usted lo que está pasando? Y esto después de todo lo que ha pasado, por supuesto, con Natalia Ponce. Lo dijeron una experta, yo la escuché el otro día, que cada vez que hay un ataque y entonces lo sacamos en medios, hay más ataques, se producen más ataques. Es decir, por alguna razón, eso hace que la gente vea que es una manera de hacer daño y que con bastante altas dosis de impunidad, pero sí lo habían advertido, que si nosotros le dábamos mucho bombo, iba a haber más ataques. Sí, pero hice parte de una premisa falsa y esa fue una discusión de estos días y es pensar que toda esta gente que hace este tipo de ataques tiene patologías psiquiátricas. No, no, no. De hecho, lo discutimos esta mañana. Es decir, evidentemente, no todas las personas que hacen esto padecen una patología psiquiátrica. Sería tanto como no comentar los crímenes de la guerrilla, sería tanto como no comentar los homicidios. A mí me parece que entre más se visibilice, el fenómeno tendrá un tratamiento diferente, no solamente por parte del gobierno, del Estado, sino también de la sociedad y de los medios de comunicación. Acá hay un tema de fondo. Pero no nos podemos cegar ante un tema tan grave y delicado. Yo digo lo que dijeron los expertos. Sí, no, por eso. Senador, y también le doy la palabra a José Félix de la Fuera y Senador Juan Lozano. ¿Mañana hay debate en el Congreso sobre este tema? Sí, yo he citado el debate porque aquí hay unos temas sobre los cuales el gobierno tiene que responder. Primero, ¿por qué no reglamentó oportunamente una ley que está expedida hace varios meses? ¿Por qué permitió que siguieran las zonas grises, por ejemplo, frente a la atención de las víctimas por el sistema de salud? ¿Por qué no se tomaron medidas preventivas en relación con este fenómeno? Segundo tema grande, recompensas. Aquí hay víctimas de primera y víctimas de segunda. El presidente Santos anuncia, como si eso fuera una subasta, hasta cuánto sube una recompensa. Hay una mujer trabajadora sexual de Bucaramanga agredida con ácido. La recompensa para el agresor, cinco millones. A Luisa Fernanda, la porrisa de millonarios, la asesinaron. Recompensa por encontrar a ese asesino, 20 millones de pesos. ¿Cuál es la política de Estado en relación con este tema? Y lo otro, es un tema técnico importantísimo, donde debemos escuchar a los penalistas, al doctor del Espriella, al fiscal. ¿Debe ser el ataque con ácido un tipo penal autónomo o debe seguir siendo una extensión de las lesiones personales como el soy? Eso es importante. Yo creo que ese es el tema. Yo creo que aquí estamos frente a un delito que es absolutamente aberrante. Porque no se trata de quitarle la vida, se trata de destruirle la vida. Sí, así es. Porque las personas prácticamente pierden no solamente su identidad, sino que pierden todo su entorno. Es decir, lo que tiene que estar sufriendo esa familia es indecible. Por consiguiente, yo sí creo que en este caso concreto, primero, las penas deben ser mucho más severas. Ya bien sea como delito autónomo, mucho más que como intento de homicidio, de homicidio, que creo que es el único tipo penal que encontró el abogado de la causa precisamente para... Si cabe acá, porque algunos penalistas dicen que no cabría. Bueno, ese es el tema, ¿no? Dijeron que yo no tenía razón hace una semana y la fiscalía imputó ese delito. Y hoy lo dice incluso el propio ministro de Justicia. Que es una autoridad en la materia. Que es una autoridad y dice que los fiscales son autónomos para resolver si le cabe o no le cabe. A ver lo que usted dice que es interesante. El tema de las penas. Acá hay un senador como el senador Juan Carlos Vélez, que fue de los que más lo echó para que subieran la pena, ¿no? Porque estaban seis años y quisieron ponerle en ocho. Una iniciativa también de Mira, del partido Mira en su momento, sobre esta ley. ¿Cómo ve usted lo que está pasando? ¿Cómo se explica además, senador, como lo dice el senador Juan Lozano, que una ley aprobada, sancionada, no se reglamente y el plazo venció el 2 de marzo? El 2 de... Perdón, el 2 de... Bueno, en el debate de la Comisión Primera del Senado, nosotros pedimos penas drásticas, drásticas de 20, 30 años. Eso lo planteamos en el debate. Ahí está en YouTube cuando ahí subimos nosotros la intervención nuestra en esa Comisión Primera. Lamentablemente, hay algunos que dicen que debe haber una sola política criminal, que nosotros no podemos legislar de acuerdo a lo que digan los medios de comunicación, que hay que tener una gradación de las penas, que no pueden ser exageradas, que porque hay mucho hacinamiento también en las cárceles, salgan mil excusas. Y por eso, entonces, la pena que hoy existe es apenas de ocho años. De ocho años que afortunadamente se logró porque se había planteado seis años, seis años que buscaban era permitir la escarcelación. Con ocho años se evitó la escarcelación. Claro que cuál es el problema que nos queda. Que si la persona se allana cargos, pues entonces solamente le aplicarán cuatro años. Y si se porta bien en la cárcel, pues de pronto los dos o los tres años ya está afuera. Entonces, el propósito que se perseguía no se... Mientras que recibe el ataque está condenado de por vida. Necesitamos aumentar la pena. Yo estoy de acuerdo con eso. Así lo dijimos en el debate. Y lo otro, Hassan, que fue lo que planteó el senador Juan Lozano, que eso lo hemos dicho claramente en estos días, es que aquí hay una responsabilidad política del gobierno, del gobierno del presidente Santos. Me dice, ¿pero por qué? Por una razón muy sencilla. Es que la ley 1639 le dio seis meses de plazo al gobierno. Que se vencía el 2 de enero, porque la ley es del 2 de julio del año pasado. ¿2 de enero? El 2 de enero, para que reglamentara la ley y sobre todo la venta de este tipo de sustancias que se utilizan para agredir a las personas en el rostro. El gobierno no lo hizo. Ahora, como ha habido una presión grande por esta situación, entonces el ministro del Interior sale ayer a hacer una rueda de prensa. Yo no sé dónde lo dijo, pero al menos vi los titulares diciendo que ahora creó una comisión, apenas ahora, después de que pasó todo lo que todos conocemos, creó una comisión para reglamentar la ley. Y ya está por fuera del término de la ley. Estractos, porque además lo que hizo el ministro fue habilitar la línea 155 también, que eso algunos críticos dicen es como pañitos de agua tibia frente a una situación como esta. Veamos extractos de este artículo que escribió Juan Sebastián Lozano, una persona que conoció o conoce a Jonathan Vega. Veamos extractos. Yo conocí a Jonathan Vega hace tres años en un retiro campestre organizado por una psicóloga que trataba a jóvenes con problemas de depresión y abuso en el consumo de drogas. Soy testigo de que Jonathan Vega es un hombre enfermo. Un par de veces me dijo que lo atormentaban voces. En una ocasión me dijo que las voces que escuchaba le decían que no quería que fuera un hombre feliz y que por eso debía vencer a los fuertes demonios que lo atormentaban. No sé cuál es su grado de esquizofrenia, pero es claro que su condición influyó en su nefasta decisión. Los jueces y los médicos determinarán cuál es la pena para el monstruo del batán. Jonathan pasará varios años en la cárcel o quizás será internado de por vida en un hospital psiquiátrico. Por supuesto, debe pagar por su crimen. Abelardo, esto no es excusa. Esto no es excusa absolutamente nada. De ninguna manera. Pero sí nos da un parámetro de lo que significa la descomposición en la que estamos. Sí, pero déjame decirte algo antes, Hassan, que mencionó al senador Juan Lázaro que me parece importante. De no haberse publicitado todo este tema, ¿se habría ofrecido la recompensa que se ofreció? Obviamente no. Pero ellos ofrecieron cinco. Y después nosotros hicimos una oferta mayor y la policía la subió. Era como una subasta. La familia, ¿no? Claro, la hicimos nosotros directamente. Entonces, ¿qué precedente se ha creado con esto? Hoy una humilde mujer que fue atacada en un barrio del sur de Bogotá, se está ofreciendo por ella hoy la misma cantidad de dinero que se ofreció por ubicar a los atacantes de Natalia Ponce luego. Entonces, eso ha servido y seguirá sirviendo. Pero además de eso le quiero decir, una persona que actúa como actuó Jonathan Vega, ideando todo un plan, diseñándolo, comprando desde diciembre el ácido, acechando incluso a otra amiga de Natalia que estuvo a punto de ser víctima. O sea, pueden ser dos personas. Es que iban a ser dos personas. Afortunadamente la captura evitó que fueran dos personas. Toda esa ideación del plan criminal nos muestra a nosotros que es una persona que actuó en pleno uso de sus facultades mentales. Una persona que es esquizoide no puede tener la posibilidad de definir ese tipo de pasos de la manera en que este señor lo definió. Y eso lo dijo el lunes y todo el mundo salió así, pero es que de la espía no es psiquiatra. Hoy lo dijo alguno de los miembros de la Academia Colombiana de Psiquiatría. Entonces, hay que tener claro que este señor actuó llevado por el odio, llevado por una obsesión, pero de ninguna manera enajenado o por fuera de sus facultades mentales luego. Entonces, debe caer sobre él todo el peso de la ley. Pero además te digo, suponiendo que sea declarado inimputable que tenga una esquizofrenia, él no va a la calle. Él va, puede haber una medida de aseguramiento consistente en una internación en un lugar, en una clínica psiquiátrica de hasta 20 años. Entonces, yo no sé qué es peor si estar en una clínica psiquiátrica 20 años recibiendo medicación o 35 en la cárcel. ¿A cuál es la pena analizar eso también? Pero a la calle no se va. ¿Cuál es esa palabra? A la calle no va. Yo, como siempre, mientras estamos los medios ahí encima, pues estamos en campaña electoral. Estamos en campaña electoral. Es decir, a mí me parece vergonzosa la actitud del gobierno. A mí vomitaba el otro día viendo al presidente tomar... ¿Por qué? Porque con otros casos que han ocurrido años atrás, no les ha importado un pimiento. Esto se ha... Ha tenido la suerte, digamos, la suerte, por decir algo. Todas estas víctimas de ahora y de las pasadas por que acaban de actuar, que se ha conjugado el que sea. Campaña electoral, punto número uno. Campaña electoral, punto número dos. Campaña electoral, número tres. Y cuarto, que es una niña de estrato alto. No nos confundamos. Es decir, también los medios somos a veces iguales. Una niña bonita de estrato alto vende más que una no bonita de estrato bajo. Eso es así. Y eso genera las declaraciones de la recompensa de los medios. No, no, es que como el presidente debería tener un poco... Ellos que hablan de inequidad, que van a... Es que eso es inequidad. Es decir, es que es una vergüenza. Es que un presidente no puede ponerse al frente de la manifestación. ¿Qué tal el ministro de Defensa dando el parte de que habían detenido al señor? ¿Pero cuándo lo ha hecho con otra niña de cualquiera de las que son de estrato bajo? Es que a mí... Yo el otro día estaba espantada. Digo, pero no tiene vergüenza. No tiene pudor. Es que es descarado. Ahora, ¿cuál es la ventaja? Vale, perfecto. Si estamos en campaña, hay que aprovechar la campaña. Es decir, hay que aprovecharla. Todo esto hay que hacerlo antes del mundial. Porque lo que no saquemos adelante antes del mundial, ya no lo saquemos adelante. Porque en el 2012 esta ley, te recuerdo, esta ley se produjo por una serie de actos de estos que pasaron varios... No fue un caso nada más, fueron varios casos juntos. Hubo un poquito, un escandalito mediático. Escribimos unos cuantos de ese tema. Se fue al Congreso. Y fue, por eso no, primero fue en Bogotá una de mira y después fue la senadora de mira las dos que impulsaron esa ley. Pero como eso dio hasta donde dio, hasta que se puso encima la mesa del presidente y como ya estábamos en otra película, ya no les importó. Ahora el presidente hay que acogerle bien cogido para que haga las cosas como Dios manda y también para que esos 75 millones, yo estoy absolutamente en contra de todas esas recompensas... ¿Qué hay que hacer en una pausa? Pues que los 75 millones, en lugar de dárselos, que la policía haga su trabajo y que se los den a las niñas para que se recuperen. Porque con 50 recuperas algunas de las cirugías estéticas. Si no tienes 50 y le estás dando 75 un trabajo, me lo tenían que hacer ellos. Porque estaban en la ley. Ya le voy a dar la palabra, senador, vamos a la pausa entre 60 y ya regresamos. La ley que aumenta las penas para quienes cometan este delito, incluye algunos beneficios para las víctimas. Pero tal vez lo más complejo de reglamentar sea la regulación en la venta de este tipo de productos, propuesta que también está concebida en la ley. Inicialmente haya un registro de compradores para controlar la venta al menudeo de este tipo de sustancias. Y el siguiente punto es la regulación de la comercialización. La trazabilidad del producto podría determinar ese producto que se compra, para qué se utiliza y por quién se utiliza. La identificación plena del comprador es básicamente de lo que se trata este registro. Pero según el ministro del interior existen más de 10 mil sustancias químicas con las que se puede hacer daño a otra persona. Incluyendo muchos productos domésticos. Esto también podría pensarse que se puede salir de las manos, pero hay establecimientos que están dedicados. Y lo que se puede mirar en el histórico de estos delitos es que el agresor va a ciertas ferreterías a comprarlos con nombre propio. Y no los compran así como por botellas. En los últimos 10 años se estudian 923 demandas interpuestas ante la Fiscalía por ataques de este estilo. Regresamos a 360, vamos a concluir. Senador, ¿quiénes están citados mañana en el Congreso? ¿Ministro de Salud? Ministro de Salud, Ministerio de Defensa, de Justicia, Fiscalía General de la Nación. Va a asistir el señor vicefiscal, el doctor de la Espriella en su condición de abogado de las víctimas. Y lo que esperamos es una claridad sobre estos temas que mencionaba y sobre lo que al final de esta nota refieren. Hay cerca de mil casos y hay cuatro condenas. ¿Qué le pasó al Estado colombiano? ¿Cómo es posible que haya cerca de mil mujeres y estén en absoluta impunidad sus procesos? Es decir, este señor, Jonathan Vega, fácilmente pudo ver los índices de impunidad en este caso y decir, yo opto es por esto porque a mí no me van a encontrar. Yo no voy a pasar absolutamente nada. Es que la posibilidad es una buena conclusión. La posibilidad estadística es 0.5%. Es una vergüenza que lo condenen. Eso es una vergüenza, eso es el imperio de la impunidad. Y concentrado en Bogotá y Medellín. Gravísimo. ¿Cuáles son sus conclusiones, senador? Porque vamos a cambiar de sentido. No, para mí esto hace no mucho tiempo era considerado lesiones personales. Ya después se creó un tipo penal, que es el de la ley 1639, donde se agrava o se aplica una pena mayor. Pero yo creo que a partir de lo que ha ocurrido estos días, estaríamos pensando ya en una nueva ley donde se sancione mucho más drásticamente. ¿Ustedes recuerdan, por ejemplo, que una oportunidad cuando empezó el tema del SIDA, que hubo más de uno de estos personajes que salían infectando a la gente? Yo no sé dónde está, digamos, como el punto exacto del debate que planteó Salud y Abelardo. Pero yo creo más bien que en la medida en que se visibilicen situaciones de estas, a la final la gente va comprendiendo el drama, la gravedad y la monstruosidad que hay detrás de estos psicópatas. Es que salir con una jeringuilla, ¿ustedes no recuerdan eso? Incluso, en otra oportunidad había otra moda, que cogían una cantidad de aguas espantosas y también se inoculaban a la gente, con lo cual les hacía una septicemia. Las maneras como... En 2011, ese año Colombia fue el de mayor ataques con la ciudadanía. ¿En el mundo? En el mundo, en 2011. ¿Por qué no me parece la versión? ¿Y Abelardo? Sí, te hago conclusiones porque no todo se puede quedar en críticas. Primero, esto debe ser una política de Estado, no un eslogan de gobierno o un eslogan de campaña. Eso debe ser una política de Estado. Segundo, hay que hacer una modificación a la ley para que este tipo penal sea autónomo, con penas altas que no permitan sus rogados penales descuento. Segundo, una unidad élite en la fiscalía para sólo perseguir estos delitos teniendo en cuenta el grado de impunidad que hay. Y tercero, también lo propio en policía judicial, crear un cuerpo que investigue y persiga estos delitos. Me parece que eso es fundamental para superar un flagelo que es terrible y que nos compara a naciones que viven en el medioevo como Pakistán, por ejemplo. Eso no tiene presentación. Yo creo que tan importante como las penas es que las víctimas reciban los fondos necesarios para que se puedan reconstruir hasta donde puedan y después un apoyo laboral. Es decir, hay que darles un apoyo laboral. 40, 50 y 60 millones. De acuerdo, estamos de acuerdo, Salud. No, 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 y 50, 60, 70 millones cuestan, es decir, 100 millones. Sí, pero crear un presupuesto, una partida para la atención de las víctimas que no tengan recursos. Hay otro tema en la agenda, porque este tema, por supuesto, seguirá, seguirá debatiéndose, seguirá en la luz pública. Salud, ¿usted sabía que UNASUR sirve? No, yo creo que no sirve para nada. Porque ya logró una reunión entre el presidente Nicolás Maduro y la oposición en Venezuela. No, y también sirve porque seguramente hay hijos y primos de políticos colocados ahí. Sí, luego sirve, sirve. Mire, en este momento justamente está el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro y la oposición. ¡Qué encarte! Sí, qué encarte. Es movimiento económico. Es movimiento económico. Va generando varios impactos. Yo quisiera... Un comentario rapidito. Adelante. Que tiene que ver con los colectivos de dirección. Colectivos. Colectivos. Colectivos de dirección. Me suena, colectivos. Colectivos de dirección, de paz, de amor, de construcción del país. Colectivos armados. De amor. Armado de valores. Armado de valores. Saluda a todos los colectivos. Yo se lo decía hoy. Allí también en la conversación le decía, no. Los colectivos son una fuerza de trabajo, de amor a la patria, de pasión. Lo que pasa es que ustedes saben que de pronto son mundos distintos, ¿no? Yo les decía allí, cuando ustedes dicen colectivos, uno siente lo grande, lo bueno, el trabajo. Trabajo, colectivos, todos juntos haciendo algo bueno. De pronto uno dice colectivo y alguien de la derecha, ¡boom! Gente armada, asesino, malvado. ¿Verdad? Eso no puede ser. Porque son venezolanos. Lo mismo hacían con los círculos bolivarianos hace 12 años. ¿Se acuerdan? Por esta época. Que los círculos asesinos. Los círculos del terror. Y era gente trabajadora, el de las más humildes. Que habían sido invisibles toda la vida. Y el comandante Chávez lo incorporó en los círculos bolivarianos. Rodríguez Torrera, coordinador de los círculos bolivarianos. Esto que estamos viendo es en vivo y en directo. Hora de Colombia, 8 y 26. Péramen media hora más en Venezuela, en Caracas. Esto es el programa del presidente Nicolás Maduro en radio y televisión. Que se llama En Contacto con Maduro. Y está hablando, por supuesto, de estos colectivos armados de amor. Después de la reunión que tuvo, gracias a UNASUR, con la oposición. ¿Cómo ven el panorama? A mí me parece un acto de cinismo oficial sin igual. Lo que el mundo ha visto es la tortura de sus estudiantes, el asesinato, el abuso del poder, la negación de la libertad de expresión, para que hable de colectivos de amor. Y me parece que es vergonzosa la posición que ha tenido la Cancillería colombiana, arrodillada ante el régimen de Nicolás Maduro. ¿Quién sabe por qué causas que no son capaces de confesar? Hay unas evidentes asociadas con Cuba y las FARC. Pero no hay derecho a que la Cancillería colombiana, que había tenido una historia de dignidad en la defensa de los derechos de los ciudadanos, esté prestándose para un juego de legitimidades sin ningún empeño por defender la libertad. Hay algunas condiciones antes de ese diálogo, porque no estoy hablando por liberar los presos políticos. Juan, diálogo con la gente en la cárcel. Pero Juan tiene un tema que a mí me parece de la mayor trascendencia. Yo creo que Colombia tenía una larga tradición internacional. Los cancilleres tenían peso específico. Y la Cancillería colombiana, que probablemente puede no ser como la Cancillería brasilera, tenía que entender hacia dónde iba el hemisferio cuando empezó el desmonte, entre otras cosas con el desafortunado nombramiento de Insulsa, que es un insulso en la OEA. A partir de allí vino el desmonte completo de los organismos multilaterales, que entre otras cosas defienden regímenes democráticos, donde la libertad de medios, donde la democracia liberal... El papel imprenta para el Banco de México, porque no tiene con qué imprenta. El papel tope. Por ello, yo creo que lo que está planteando Juan es la mayor importancia. ¿Qué papel tan absolutamente vergonzoso en la Cancillería colombiana? Es decir, no solamente no dijo nada cuando conculcaron los derechos de miles de venezolanos que protestaban contra un régimen... Se han vuelto notarios de la injusticia. Buena frase. Se han vuelto notarios de la injusticia. Se han vuelto notarios de la injusticia. Se han vuelto consolidando una dictadura. Por cuenta de la Cancillería colombiana. Acá hay un tema, y esto, porque somos un programa en vivo, nos están reportando en este momento que hay dos explosiones en el centro de Bogotá, en la carrera quinta con 34, y en la carrera séptima con 48. Estaremos pendientes de esa información. El gobierno está pasando para continuar y ampliar, por supuesto, por eso es lo que nos están reportando. Si esto con tres años de santo, imagínate, conozco, conozco. Ahora, el tema de las condiciones, el tema de las condiciones, porque es que que venga una suriga no sientas a hablar. A mí lo que me parece, yo cualquier cosa de reunión de este tipo lo que hace es avalar un régimen, para mí es una dictadura, Venezuela, no tengo ninguna duda. Es decir, el hecho de que ya le tengan que mandar papel y todavía siguen diciendo los medios aquí, no, vamos a ver si nos reciben el papel, pero si ya tienes que mandarle papel, porque quieren ahogar a los medios, ya los han ahogado casi todos, prácticamente, los medios independientes. Pues entonces, obviamente, estamos en una dictadura. Es que eso es una dictadura en todos los órdenes. Es una dictadura en el Poder Judicial, es una dictadura en los tres poderes totalmente cogidos por ellos. Y además, cuando no tienen una ley, no les conviene, se la inventan, no les importa nada. A mí me parece muy grave que Colombia avale algo que es una farsa. Es decir, es una farsa reunirse como organismo, que vaya a UNASUR, pero que vayan los del ALBA. Es decir, que vayan los del ALBA, UNASUR es ALBA, entonces que vayan ellos. Yo creo que Colombia solamente puede estar con las organizaciones internacionales en las que yo no creo mucho, pero al menos en las que son medianamente serias. Pero desde luego, UNASUR me parece un invento... Senador, yo estoy de acuerdo con el tema de UNASUR. Yo fui tal vez el único senador, no sé, que votó en contra de la creación de UNASUR. Yo voté, yo fui el único voto negativo, no me gustó UNASUR. Me parece que es un organismo, primero que pretende competirle a la OEA, acabar con la OEA. Y segundo, manejado por Chávez en su momento y por otros ámbitos de Chávez. Pero yo di un resultado, una reunión que fija otra reunión para mañana. Y luego una comisión. Y luego una comisión. Ya está dando algún fruto. No, pero mire, hay otra cosa... Pero más que la OEA, por lo menos. Hay otra cosa que sucedió esta semana que me veo muy sorprendido, y es que, ¿cómo es posible que haya esa presión contra los periódicos venezolanos que todavía no se haya podido utilizar el periódico que le enviaron los diarios colombianos a los diarios venezolanos, y haya diarios y periódicos colombianos publicándole artículos a Maduro? El periódico colombiano estos días, hace dos, tres días, sacó un artículo de Nicolás Maduro. Y dije, ¿pero cómo así que nosotros le vamos a abrir las puertas aquí a Nicolás Maduro? Y el presidente no habla. Claro, no, pues yo creo que le escriben antes, pero lo último que les quería contar es que hoy en La Haya varios parlamentarios latinoamericanos firmamos una denuncia contra Nicolás Maduro. Se está erradicando, precisamente hoy fue erradicada la denuncia por violaciones a la Corte Penal Internacional. Es decir, le presentamos una denuncia hoy. ¿Habes violación a la oposición? Tengo que ir a pausa de la palabra, pero mire lo que está pasando, porque Nicolás Maduro está diciendo el día de hoy que el 95% de las muertes en Venezuela son responsabilidad de la oposición. Claro. De la oposición. Eso es tan típico, no es culpa del gobierno, no es culpa de la oposición. Vamos a la pausa entrestecente y le doy la palabra. Este no es el inicio del diálogo, esta es una reunión exploratoria en la cual venimos a ver por invitación de los cancilleres sudamericanos si hay condiciones para que el diálogo se produzca. Vamos a conversar acerca de la agenda que hemos planteado, de la agenda que plantea el gobierno nacional. Vamos a hablar acerca del tercero de buena fe, que debe ser mutuamente convenido. Y vamos a hablar entonces de, si esas condiciones están dadas, de posibles fechas y lugares y horas para la reunión. Espero que a la salida podamos hablar de nuevo y les tenga nuevas noticias. Regresamos a 360, señor Aveledo, de la oposición. Mientras tanto, Leopoldo López y alcaldes de la oposición, encarcelados. Y María Corina Machado, destituida prácticamente. A mí me desconcierta la inocencia de la oposición venezolana. ¿Cómo asisten a semejante farsa a validar ese entuerto? Es tanto como el marido que le pega a la esposa y lleva que arregle el problema a casa de él, a casa de la madre. O sea, ahí no hay garantías de ninguna clase. Eso es todo una farsa. Pero eso le estaba hablando UNASUR. No, no, no. Eso no tiene presentación. UNASUR es una organización que se creó para, digamos, proteger los intereses de la izquierda radical. Y eso es lo que han hecho de manera consuetudinaria. Pero además de eso, y al margen, yo me pregunto, ¿qué está pagando el pueblo venezolano para soportar a un personaje del paleolítico inferior como Nicolás Maduro? Es una cosa que uno dice, pero ¿qué está pagando ese pobre pueblo? ¿Para dónde va eso? Eso va a terminar mal, ¿eh? Eso no tiene salida. Porque esa gente se va a radicalizar y se quieren quedar con el poder a sangre y fuego. Yo estuve haciendo una nota hace poco en San Cristóbal, en Táchera. San Cristóbal porque es como la ciudad rebelde, la más radical. Y yo no le veo salida. Yo no le veo salida porque, por ejemplo, una noche me tocó ver, había una barricada en una calle y parte de los vecinos de esa calle llamaron a la policía. La policía solamente iba a quitar la barricada si les apoyaban vecinos. Entonces estaban en un lado los vecinos que apoyaban, que quitaran la... Y los otros, la oposición, estaba enfrente con Cacerolaz y Daldo Cacerolaz. La guarimba. Y era una tensión. Es decir, es un odio. Para mí lo peor que hizo Chávez, lo peor de todas las barbaridades que hizo semejante personaje, que Dios lo tenga donde lo tenga, da igual, pero bien está por allá afuera. Lo peor que hizo fue crear una división casi irreconciliable. Para mí eso es lo peor, el mayor delito que ha cometido Chávez. Yo estoy de acuerdo contigo. La polarización. Es un odio, pero es que la polarización es un odio. Sí, se odia la mitad con la otra mitad. Un odio que es muy difícil de restañar. Pero además un odio por una razón elemental. Porque es que Chávez, primero armó una parte de esas milicias, que si están actuando de la mano de lo que hoy es un régimen... Están torturando los estudiantes y están diciendo ahora que el 95% es responsable de la oposición. Y segundo, como en la época de los romanos, circo y pan, terminó dándoles a unos y quitándoles a los otros en el mismo barrio. Y por supuesto nadie es capaz de salirse de la fila donde recibe el gobierno porque automáticamente se queda sin esa protección. Sin el pago y sin el circo. Si usted formara parte de la oposición en Venezuela en este momento, de eso es lo que queda de la mesa de unidad nacional. ¿Usted se hubiera ido a hablar con el gobierno de Nicolás Maduro teniendo a Leopoldo López preso, a alcaldes presos, a María Corina Machávez y a varios estudiantes torturados? Por supuesto que no. Y por eso mencionaba que una condición debería ser la liberación de los presos políticos. Porque eso además tiene otro ingrediente. Leopoldo López le habría podido ganar la presidencia a Nicolás Maduro. Y si a Leopoldo López no lo hubieran inhabilitado, probablemente sería el presidente de Venezuela. Además de las trampas que nunca pudieron dilucidar. A Leopoldo López se le vencía la inhabilidad en los siguientes cuatro meses. Leopoldo López quedaba habilitado como el gran líder de la oposición venezolana y acompañado por María Corina. Vaya paradoja. Les están dividiendo la oposición. Un grupo de la oposición está legitimando los diálogos que plantea Maduro y vuelven a quedar en manos de Capriles, que ha estado bastante, bastante bajito de nota, bastante bajito de punto, que ha ido a las concentraciones y no se sube a la tarima. Capriles, por supuesto, que tuvo un gran coraje. Pero en estos episodios Capriles quedó muy debajo del coraje y del arrojo y de la valentía y del patriotismo de Leopoldo López y María Corina. Pero, por supuesto, que no deberían aceptar... Yo tengo una impresión, yo tengo una impresión. Es que a mí no me suena, Juan, que los gobernadores que se han prestado para esa farsa no hayan sido desde el primer momento identificados. Porque el entuerto que tienen que tener tres cancilleres de llegar supuestamente a abrir un espacio de negociación con un gobierno de esta naturaleza, porque ya sabemos cómo es el régimen. Lo dijo ahora Salud. Es que siguen prácticamente lo que es el protocolo en Cuba. Van a la radicalización plena. En consecuencia, unos cancilleres allí, si antes no habían identificado a estos gobernadores que se están prestando, como bien lo dice Juan, para legitimar a un gobierno, no hubiera abierto la posibilidad de... Son sus conclusiones, porque vamos a cambiar de tema sobre eso que está pasando en Venezuela. Y si esto tiene futuro, porque ya acaban de decir que hay una reunión sobre otra reunión y posiblemente otra reunión. Bueno, la oposición está claramente dividida. Es decir, la posición de Capriles es que hay que dialogar, que no se puede radicalizar tanto porque tú te tienes que ganar a los chavistas si quieres un día, aparte del chavismo, si quieres un día llegar al poder. Esa, digamos, es una parte de los que están en esta reunión. Y luego está la parte de los otros, de María Corina y Leopoldo López, que es, pues, que no se puede dialogar mientras no hay unas condiciones previas mínimas. Entonces, esa división es mala para la oposición. Pero bueno, son dos tesis. Capriles no es que esté sometido a Chávez, digo a Maduro, sino que piensa que esa es la vía para, más adelante, conquistar el poder. Ganarse a unos chavistas. Yo lo veo. Con conclusiones, nuevamente. Lo que tiene que ver con Colombia, espero, por supuesto, que el pueblo venezolano pueda salir de esto, pero lo veo muy lejano por las complicaciones que hay y la radicalización que viene. Pero lo que tiene que ver con Colombia, el gobierno colombiano no puede seguir notarizando las barbaridades que se hacen en Venezuela. El gobierno colombiano tiene que sentar su voz de protesta. Por eso es que el presidente Nicolás Pablo dijo, no se metan en los asuntos de Venezuela. No, pero eso es una vergüenza. Pero llaman a la canciller que se presta para esa farsa a servir de mediadora en un asunto que, evidentemente, como lo dice José Félix Laforia, estaba montado ya. Esos tres cancilleres no aparecieron por arte de magia. Eso estaba cuadrado ya. Eso es un encerro. Conclusiones. Para mí en Venezuela no ha pasado ni el 1% de lo que va a pasar. Venezuela fue una guerra civil sangrienta. Estoy de acuerdo. Y sangrienta porque Venezuela en este momento está controlada por los cubanos. Está manejada por los cubanos. Hay cuatro generales del ejército venezolano que son cubanos nacionalizados. Y el que está dirigiendo la represión contra la oposición es un cubano, es un general cubano. Además, Venezuela es hoy una colonia cubana. Le está entregando, regalando, a pesar de la pobreza y la crisis, es que hay 4 mil millones de dólares al año en petróleo. 13 mil millones de dólares. Tienen miles de cubanos en este momento tratando de concientizar a los venezolanos que el mejor camino es el socialismo del siglo XXI. Entonces, va a una guerra civil porque la idea de Maduro es consolidar el poder cubano. Acuérdense que Maduro fue entrenado y capacitado y preparado en Cuba. Y huido en Cuba. No, y huido en Cuba. ¿Y huido en Cuba? ¿Y huido en Cuba? ¿Y capacitado en qué? Hay que... yo no sé. Imagínese. No creo que tenga capacidad y manera. Pero la cosa es que los venezolanos, la única forma de sacar a Maduro del poder va a ser a través de una guerra civil. No, pero es una locura. De lo contrario, a través de la democracia no lo van a lograr. Es mejor un mal gobierno que una guerra. Cualquier cosa es mejor que una guerra. No, no, lo que quiero decir es que yo no creo que... Hay gente, te habla todo el tiempo, hay gente de oposición que te habla que esto tenía una guerra. Yo les digo, mejor es Maduro que una guerra, cualquier cosa. Lo que yo veo que es imposible es una solución porque es imposible el diálogo con unas bestias que lo único que te están todos los días insultando. ¿Cómo lo van a sacar de ella? ¿Cómo lo van a sacar de ella? No, es que no lo van a sacar. A través de un mecanismo democrático no va a funcionar. Una última conclusión. Aquí todo va a salir mal. La canciller se metió en el lugar equivocado. Y en consecuencia, es evidente que no van a poder evitar las protestas. Al margen de las conversaciones que eventualmente puedan tener estos cancilleres con la oposición y el gobierno. En consecuencia, la cosa va a ser... ¿Y el sector de la oposición que no quiere? Por eso, no, no. Pero además, la inmensa mayoría de los venezolanos quieren seguir. Por fin han interpretado. Por fin han interpretado. Yo creo que es fundamental que estos bastante inútiles organismos internacionales se concentren en el tema de transición democrática. Es ahí donde deberían poner el foco. Que las próximas elecciones en Venezuela no se las roben. Que si hay acusaciones, hagan los reconteos. Y eso es lo que el sector de Leopoldo López y María Corina está pidiendo. Pero busquemos unas condiciones para poder establecer cuál es la voluntad real, no la voluntad tramposa, no la voluntad del escrutinio del pueblo venezolano, para saber si el pueblo venezolano quiere que siga el chavismo o quiere. Una cosa muy importante, si no es el camino de la guerra civil, el otro que uno ve en el horizonte es el golpe de Estado. Golpe de Estado de militares que acuérdense que estos días capturaron a los tres generales que estaban por el gobierno de Estado. Sí, pero va a salir mal en todo caso. No, no, eso sale mal. El problema es que tal corrupción y vivir allí es insoportable. Yo estaría en las barricadas todo el día. Es que la gente no sabe lo que es salir por la mañana y para cualquier cosa una fila. Y cuando llegas después de varias horas no hay lo que tú necesitas, pero es que necesitas cualquier... Es que no es cualquier pendeja, no, es que es horrible en el día a día que te insulten a toda hora, que a toda hora tú no sabes, abres tu tienda y no sabes a qué hora te van a venir a cerrar porque les da la gana. Que tú tengas una... Cualquier empresita te la acaban. Que tengas una inseguridad de todo orden, inseguridad en las calles, inseguridad jurídica, inseguridad para hablar, no sabes... Es decir, es un régimen dictatorial brutal. Y además con una corrupción... Es más, yo creo que al lado de la colombiana nosotros somos nada al lado de la corrupción brutal del régimen chavista. Es asqueroso. Y digo chavista porque ¿sabes en qué lo educaron? En ser lacayo. En ser lacayo. No, pero la oposición está pidiendo tres cosas. Era un lacayo. Y Chávez escogió el lacayo. La oposición está pidiendo tres cosas. Primero, que quienes han sido apresados... ...paregan libertad. Es lo mismo que pueden hacer liberados. Segundo, es una comisión de la verdad que realmente haga una revisión real de los hechos independientes sobre el tema en particular para identificarlo. Y tercero, que desmonten el paramilitarismo que montaron allá. Así es. Que es lo que tiene amedrantado y es lo que ha asesinado buena parte de los estudiantes. Una frase final. Tal vez lo único peor que Maduro en trance de represión es Diosdado. Después de un golpe militar en trance de represión, reincorporado al ejército. Lo acaban de reincorporar hace 15 días como oficial activo del ejército venezolano. Ese es el panorama. Vamos a la pausa en 360 porque de regreso vamos a hablar de unos coqueteos de la izquierda en Bogotá. Regresamos. Regresamos 360 a la recta final. Salud, ¿cómo le parece a usted Clara López Obregón y Gustavo Petrojuntos? Pues, bueno, no sé cómo decirte. Todo es que la política se extraña a los compañeros de cama, cualquier cosa. El doctor de las Piedras tiene una frase para eso. ¿Qué quieres que te diga? No, yo hice un artículo sobre Vargas Llera y sobre Santos que se llamaba Cucarachos del mismo calabazo. Puede aplicar en este caso también. A ver, hay unas presidenciales. Digo, hay unas presidenciales. Yo sé una cosa. ¿Sabes el problema? El problema ya, Bogotá ya es una broma. Porque es que estaban diciendo hoy que si ahora resulta que el Consejo de Estado, como es, no es en sala plena, sino es en una sala, que de pronto le devuelven a Petro la alcaldía. Entonces se devuelve la alcaldía y entonces volvemos otra vez a la revocatoria. Entonces estamos todo el día a los 35.000 millones para revocatoria, ahora no, para selecciones, ahora no, a la revocatoria. Es decir, esta ciudad se va ya más, no sé, al despeñadero. Estamos ya despeñándonos y nos vamos a ir al fango, pero es que es una toma de peor. Bueno, digamos que esa alianza no tiene nada de extraño, son dos personas de la izquierda, aunque yo debo reconocer que a mí me parece Clara López Obregón una mujer seria. Me parece que lo hizo bien cuando reemplazó y me parece una excelente candidata en honor a la verdad. No pienso lo mismo del señor Petro, lo cual me parece que podría afectar en plena campaña electoral a la doctora López Obregón. Lo que pasa es que aquí hay una división que acabó con el polo, por lo menos no acabó, pero sí dividió al polo y el progresista se fue con la alianza. Pero hay una parte, hay una parte falseada, que es Peñalosa. Peñalosa sí está como el cuento de la vivienda, en el lugar equivocado. Pero bien que la secuencia no le va mal. No, no, a ver, pero vamos a ver cómo le sigue yendo. Es de otra cosa porque es evidente que estos amores, ¿no?, a espaldas, en el fondo a quien terminan de sustraerle, pues, una parte de esa alianza que hicieron los verdes con el progresismo es precisamente a Peñalosa. O sea, yo no entiendo cómo Peñalosa se puede mantener en una coalición donde evidentemente la gente de izquierda no quiere estar con él. A ver, pero vamos por parte. Y se salió una gente de los verdes, ¿no? Sí, esto es en mira de unas presidencias. Claro que entre los que salieron tienen tiempo y les quiero darles como ustedes salían por cuenta de la pervelada. Lo que a mí me resulta muy difícil de comprender es que el conjunto de los dirigentes más importantes de la izquierda colombiana, ante una oportunidad sin igual que tenían para alcanzar el poder, no hubieran encontrado unos mecanismos para definir reglas de juego, para ponerse de acuerdo en la presentación de un proyecto al país. ¿En esas elecciones? En esas elecciones y todo este proceso. ¿La izquierda por qué? Porque la izquierda encuentra, enfrenta a un establecimiento dividido. Juan Manuel Santos ganó la presidencia con el apoyo y con los votos de Álvaro Brieguez. Eso se dividió. Con los votos de la Forida, con los votos de los Álvaro Brieguez. Que había tenido la realidad, el polo democrático perdió esa oportunidad. Y tú los ves hoy deambulando por el espectro político. En un lado Clara Conaida, en otro lado Antonio Navarro, en otro lado Gustavo Petro. En el Congreso hay ocho senadores del polo y hay cuatro tendencias entre los ocho senadores del polo. Eso es lo que muestra. Eso ha sido históricamente así. Bueno, lo que pasa es que en Colombia las vanidades pueden más que las conveniencias al final de cuentas. ¿Cómo lo ve ustedes desde su orilla? Yo no creo en que ese matrimonio llegue a alguna parte. Yo lo que decía aquí el senador Lozano, lo que uno ve en el Congreso es una izquierda muy dividida. Y sobre todo, muy marcada esa división entre los progresistas y el polo. Yo no veo que ellos vayan a alguna parte. Lo que nos da a nosotros mucha tranquilidad, eso sí, hay que decirlo, es que al menos tenemos identidad en algo. Que ninguno va a votar por Santos. Ellos iban a votar por Juan Manuel Santos en la segunda vuelta inicialmente. Pero con todo lo que ha pasado, pues se pusieron de acuerdo tanto el polo como los progresistas para votar por Juan Manuel Santos. Entonces, eso sí está de acuerdo. El acuerdo podría consistir, y esto lo revela la silla vacía, diciendo de la siguiente forma. Que Clara López y Aida Bella apoyen la idea de la constituyente que ha propuesto Gustavo Petro. Y este a cambio, por supuesto, les apoyaría en su intención a la presidencia. Pero vamos a ver, vamos a ver. Estamos hablando también de dos apoyos que caben en dos taxis. Sí, sí. Y con el mayor respeto, porque al menos el polo tiene una ideología, cosa que otros partidos no tienen. Pero con el mayor respeto, es decir, Aida, Clara, López, tienen las mismas posibilidades que yo de ganarme el concurso de Cartagena. Es decir, ninguna. Si te alías con Petro, pues de pronto ni siquiera vestimos a la reina. Fue lo que dije. Fue lo que dije. Es una alianza de perdedores. Pues legítima. ¿Deberían entonces apoyar, por ejemplo, a Peñalosa? No, es que no, 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 pero es que eso ya es de locos. Es decir, la política es de locos, porque es que, a mí que no me cuentes, pero no, no, yo no lo veo. No sé, si yo fuera de... no me preocuparía, que hablen todo lo que les dé la gana. Es decir, no me preocuparía, no me quitaría un minuto de mi tiempo. Yo pensaría en otras cosas que creo que son rivales. Ellos no son rivales. Y tienen todo el derecho a reunirse a veces y de todas maneras es incongruente. Porque es que Petro, no puedo olvidar que Clara López finalmente fue secretaria de gobierno de Moreno. Es decir, y Petro lo que se pasó fue atacando. Ahora, ahora, perdóname, perdóname, Petro no ha dicho para qué quiere la constituyente. Ah, no, la constituyente, perdóname, la constituyente, perdona, pero es que los del polo tienen que apoyar a la constituyente porque ellos apoyan... Sí, sí, pero al margen de eso, al margen de eso, al margen de eso, yo creo que sí es necesaria una constituyente, pero para reformar a la justicia en profundidad. Sí, sí, el sistema electoral, eso se requiere lo que menciona a Abelardo de la Estrella y yo estoy de acuerdo. Yo quiero decir que con esta primicia de la silla vacía, yo mañana las voy a llamar para decirles, yo les ayudo en la primera parte, que es la de la constituyente. Pero para qué quiere entonces, pero para qué, para qué. Sí requiere bloquear lo que está ocurriendo en el Congreso. Ni este Congreso que está terminando, ni el que se acaba de elegir, tiene la posibilidad de reformar la justicia. El que se va a elegir en la constituyente, no se envergüenzas. Ahí tengo el proyecto de ley. No, pero puede ser mejor. ¿Puede ser mejor? ¿Sabe quién es la justicia? Bueno, les comento algo. Pero dentro del pueblo hay un senador, el más votado, el senador, Jorge Enrique Robledo, que representa un sector que es el Moir dentro del pueblo. Y él de esa reunión, al parecer, no sabía. No, no, pero es que no puede saber porque hay un enfrentamiento. Además, ellos detestan a... Pero volvamos un momento a la constituyente nada más. Eso que dicen, que es que va a cambiar, una constituyente va a cambiar. ¿Qué pasa? ¿Que la constituyente solamente podemos elegir alemanes y japoneses? Porque es que salvo que elijamos alemanes y japonés, aquí se va a elegir la misma porquería. Y no se va a reformar la justicia porque ellos no se quieren reformar, porque serían felices en esa impunicia en la que trabajan. Bueno, pero no depende de ellos. No depende de... Yo creo que es cosa. A mí me parece que además hay una tendencia natural que se busque Petro con... ¿Lo salieron peleados? No, de acuerdo. Pero dígamos que ahí por lo menos hay un escenario de identidad ideológica. Me parece que eso tiene hasta algún grado de coherencia. El que no estaba jugando coherentemente ahí era Enrique Peñalosa, que tendrá un costo político. Y me parece que ese sector eventualmente podría plantear alguna cosa que vaya mucho más allá de la coyuntura. Y sí creo, como lo dice Abelardo y lo está refiriendo Lozano, que Colombia sí requiere una coyuntura. ¿Para otra elección de Uribe? 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 No, bueno, 20 segundos. Sigo insistiendo que aquí la izquierda sigue muy dividida. No tiene opciones de poder. Y vuelvo y aprovecho y he hecho la cuña también. Yo estoy de acuerdo con la justicia. Para la reforma de la justicia. No, sí, usted para la reforma de la justicia. Y por debajito para la otra elección de Uribe. No, pero porque siempre es en esas manchas. Eso es un buen tema. Eso es un buen tema. En lo que a mí respecta, yo creo que la constituyente es necesaria para la reforma de la justicia y una reforma electoral. Senador Balosano, concluyó ese debate. Yo creo que Colombia necesita una reforma electoral. Colombia necesita cambiar las reglas de juego para el ejercicio de la política. Así es. Por esta cuenta que vamos, las instituciones están perdiendo toda su legitimidad. En el componente político, la constitución del 91 nació de un conejazo que le metieron a los colombianos. Que fue revocar un congreso para volverlo a elegir y para que contrarreformara la constitución. Y ese pecado original hay que purgarlo, hay que cambiarlo. Y hay que darle al país la posibilidad de volver a creer en su política. Se nos acabó el tiempo. Tengo el titular, tengo el titular. La Forí, Lozano y Vélez están de acuerdo con Petro. Bueno. Salud Hernández Mora, gracias a Bernardo Lefrey, un placer. Y a usted, gracias por acompañarnos. Repetición de este programa, 11 y 30 de la noche. Recuerden, mañana la cita a la misma hora, 8 p.m., para seguir debatiendo toda la agenda política de Colombia y del mundo. Gracias por acompañarnos. Gracias. 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 Gracias.